Alejandra Baigorria inauguró su, hizo un open house, esto es que ella, según ella, ella y Zaid se han comprado un departamento que acaban de amoblar, de poner bien, hicieron su open house, recibieron a sus amigos, a la familia y mostraron lo que tenían, ¿no? Ahí están todos contentos, felices, ahí se ve al papá de Alejandra Baigorria, pero a mí lo que me causa extrañeza es porque ella ha dicho que esta es fruto de las inversiones que hace ella, porque ella es muy trabajadora, es lo que sí todos vemos y sabemos, pero dice que esta también lo ha hecho con plata que es de Zaid, porque él también ha sacado plata para meter este departamento fruto de sus inversiones, sin embargo, el papá de la Baigorria pone un post muy revelador, dice el Sergio Baigorria aquí, dice, en la casa de mi hija Alejandra, no dice en la casa de mi hija Alejandra y de Zaid, dice bien clarito, en la casa de mi hija Alejandra, o sea, si tu papá hace esa aclaración puntual, es que sabe que esa casa está comprada con el fruto de tu dinero y de tu esfuerzo, porque además ellos no están casados, ella, él es su novio, ¿no? No se sabe si se casarán, si tendrán hijos, etcétera, porque él es una pareja de ella, pero no sabemos cómo es que la han comprado, o si toda la casa está en nombre solo de Alejandra, porque si lo hubieran comprado como socios de esa casa, 50-50, pues los dos figurarían como copropietarios de esa vivienda, entonces ahí están, los dos se lucen en la casa nueva, etcétera, en el departamento, pero más no sabemos, yo le sigo creyendo lo que dice el suegro, el suegro dice la casa de mi hija, no dice en ningún momento la casa de Zaid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!